¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo está el día de hoy? ¿Estamos reaccionando? ¡Ah! ¡Estamos en un lunes de terror! Sí, esto lo grabamos un lunes. Probablemente lo estés viendo el domingo o el miércoles. O creo que es el... Creo que es miércoles, ¿no? Creo que el miércoles o... Si todo sale bien, ¿no? Eh... Sí, vamos a estar viendo Byte Beans. Si baila, significa que ya te vio. Tengo miedo, chat. Entonces, vamos a darle, güey, porque el chile sí me da culo. Vamos a darle. No te contratan y te dan una hoja con unas reglas que debes seguir. Todos los viernes a las 2 de la tarde sonará una alarma y cuando ésta se escuche deberás tapar todas las ventanas y cerrar la puerta con ya. Estos sabían perfectamente que ella tomaba el tren para ir de regreso a su casa. Fueron a donde estaba en la hora de salida y con mucho cuidado le pusieron una rata en su hombro. Esta empezó a gritar por la fobia que les tenía. La niña al querer quitársela resbaló a las vías del tren y pasó lo inevitable. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Byte Memes. Buenas tardes, buenas tardes, perdón, carnal, me voy a acertar tu presentación, pero muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Incidente, la leyenda japonesa del teke teke. Es un joven jun... Voy a, voy a, voy a, no voy a... A ver, espérame. Ah, no, you feel it too. Hola, YouTube, ¿cómo estás? La muteé tantito porque si no, pues copyright, ¿no? Pero mucho, mucho gracias. Con tus amigos, te dieron permiso de quedarte en casa de tu amigo un poco más tarde de lo habitual. Se sientan en el piso y cuentan historias de terror. Hay una leyenda japonesa que cuenta que existía una niña a la cual sus compañeros le hacían bullying. Estos sabían perfectamente que ella tomaba el tren para ir de regreso a su casa. Fueron a donde estaba en la hora de salida y con mucho cuidado le pusieron una rata en su hombro. Esta empezó a gritar por la fobia que les tenía. La niña al querer quitarse la resbaló a las vías del tren y pasó lo inevitable. Los jóvenes quedaron impactados al ver el cuerpo partido por la mitas de la joven y prometieron no contar nada a nadie para que el caso fuera investigado como accidente o suicidio. Y desde ese entonces esa joven asesina a todo aquel que encuentra para sanar su dolor y enojo de lo que le sucedió. Wow, está buena la leyenda y muchas gracias por invitarme a tu casa. Ya es hora de irme. Te vas caminando hacia tu casa puesto que ya no hay ningún transporte público. ¡No quiero! A lo lejos escuchas un crujido y volteas hacia atrás. Espera un momento que es esa cosa. No quiero ver. ¡No quiero ver! 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 Ni males actuando como humanos. Nadie te va a creer. ¡No mames, Shira! Eres un joven que regreso. Es que, por todo, Parra tiene un husky y yo lo conocí el día que fui a ver. Dije, ¡no mames, la gira! Nadie te va a creer. No digas eso. Eres perfecta. Gracias. Gracias. Eres un joven que regresa de vuelta a casa. Después de ir a la casa de tu amigo a jugar videojuegos, decides irte a pie puesto que solo serán unos minutos caminando. Mientras te diriges a tu casa te encuentras con un perro callejero el cual te persigue. Te gustan mucho los animales, por lo cual decides levártelo a pesar de la obligación que este conlleva. Una vez estando en casa le das de comer porque piensas que a lo mejor no ha comido en días. Pasan los días y te encuentras viendo videos donde ves que si le preguntas a tu perro si sabe hablar, este empezará a comportarse raro. La curiosidad te gana y le preguntas al perro. Este solo se te queda bien. Mi primer pensamiento fue, bueno, le voy a preguntar a la luna si sabe hablar. ...con una mirada pesada y sale de la habitación. Se te hace un poco raro pero decides no tomarle importancia. Estás a punto de dormir cuando tocan la puerta de tu cuarto. Te diriges para saber quién está tocando. Cuando estás a punto de abrirla te acuerdas que vives solo. Abres la puerta y ves del otro lado al perro parado en dos patas que te dice. La respuesta es sí. Y nadie te va a creer. Al ver que el perro habló azote la puerta por el miedo, me senté en mi cama mientras a lo lejos escuchaba a ese perro riéndose. No aguante y me desmayé. ¿Los perros querían hablar en serio? ¿Vecino se encuentra bien? Entramos porque se escuchaban gritos y cosas que se caían y no se nos hizo normal. ¿Y cómo fue que entraron? La puerta estaba abierta. Y es ahí cuando te acuerdas de lo que sucedió con el perro, el perro ya se había escapado. Incidente, la anciana que baila. ¿El perro LOL? Ese lo quise ver como en TikTok, duro. Te encuentras trabajando hasta tarde ya que el jefe te ha pedido terminar unas cosas. Por fin acabas y te diriges a tu casa, ves que ya no hay ningún transporte público, intentas pedir un Uber pero ves que te quedaste sin pila. No te queda otra opción más que irte caminando. Demonios, debí dejar cargando mi celular en la oficina en vez de pasármela jugando con él. Después de 15 minutos en estar caminando empiezas a sentir una sensación extraña por cómo se ve la ciudad con silencio y poca luz en los faros. A lo lejos ves a una anciana en medio de la calle. Espera un momento porque esa anciana está bailando. A ver, yo con un machete en la mochila, duro. La verdad sí tengo culo. Ya no quiero ver. ¿De quién fue la idad del lunes de terror, pendejo? Ah, fue mía, qué estúpida. Ya no quiero, güey. Se cancela. Vamos a ver Dora. Vamos a ver Dora, güey. A mí sí me da culo. A mí sí me da miedo. Ya no quiero ver, güey. No quiero ver. Luego cierro mis ojitos porque me da miedo. Historias ocurridas en escuelas. Trabajo con reglas extrañas. Eres un maestro joven que se acaba de mudar a una nueva ciudad para empezar una nueva. Escoges una pequeña ciudad tranquila. Pasa la tienda a comprar despensa. Y mientras vas de regreso a casa ves un cartel con letras grandes que decía, se solicita un maestro suplente. Estos te aceptan y al momento te contratan y te dan una hoja con unas reglas que debes seguir. Todos los viernes a las 2 de la tarde sonará una alarma y cuando esta se escuche deberás tapar todas las ventanas y cerrar la puerta con ya. Sin importar los grites de auxilio que se escuchen afuera y no deberás abrirlas hasta que la alarma deje de zonar. Cuenta los niños que entran al salón después de recreo. Si llega a faltar uno acude a la sección de cosas perdidas, con suerte lo encontrarás ahí pero un brazo, tierno o extremidad. Verifique los ojos de los niños. Si son completamente negros acuda a esta dirección junto con el niño. No acuda a los baños del final del pasillo del tercer piso. El personal de limpieza aún no se deshace de la anomalía de las paredes. Tampoco han podido recuperar los restos de lo que creemos son otros maestros suplentes. La comida que se prepara es especialmente para los estudiantes, por lo cual no deberás consumirla. Y si por accidente lo haces acude a la enfermería antes que los primeros síntomas se presenten. Cuando le toque hacer vigilancia y si llega a ver alguna actividad paranormal deberá apagar el equipo y rezar lo que sepa si no quiere que le suceda algo. Por favor siga las reglas al pie de la letra. No queremos más maestros suplentes. Historias ocurridas en escuelas, el espíritu quiere poseerte. Me voy a soñarte. Me voy a dormir abrazada. Ya voy mamá, en media hora nos vamos. Llega la hora y se dirigen al carro para irse a la escuela. Estás muy contento puesto que por fin viste a tus amigos, te das cuenta que una compañera tuya está actuando extraño pero no le tomas importancia puesto que piensas que puede estar triste por algún tema personal. Bueno niños, yo seré su maestra que les va a dar este ciclo escolar. Oye niña, ¿estás bien? Niña. La maestra decide llamar a los maestros porque no sabe que tiene la niña por la manera tan rara de moverse, tus compañeros y tú están fuera del salón ya que les ordenaron estar ahí, empiezan a dudar que está poseída porque ya han visto varios de ustedes actividad paranormal, entra un sacerdote y a los segundos sale con la niña junto con unos maestros, nunca supiste que pasó con ella y porque jamás volvió a la escuela. Al día siguiente nadie tocó el tema por miedo a que el próximo que le tocara fuera nervioso tú mismo. ¡A la peca! ¿Quién fue el pendejo? ¡Yo toco a la chingada! ¡Cállate! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Tú van a saludar chingada! ¡Chingada mamá! Ya me quitaron el miedo. Llegamos al final del video. Espero que te haya gustado. ¡El timing! ¡El timing! De mis redes sociales en la descripción. Ya me quitaron el susto. ¡Chingada mamá! ¡Chingada mamá! ¡Chingada mamá!